No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanza y comprar amaneceres Para vender el día la melodía que hace al andar Abre el agua de ese río que es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Como una promesa eres tú Eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi hoguera Algo así eres tú Como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú, el pueblo de mi hogar Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, déjame, si me estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que yo he llegado Y tu beso sabe a tu pavir y va Me admires porque callo y miro al cielo Porque no me voy a llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas tu mirada y mi vida Y para todos en casita Voces Saludos a la zona sur Amor de hombre que estás haciéndome llorar Una vez más Sombra lunar que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza y su brisa me llena de miedo Amor de hombre que estás llegando y ya te vas Una vez más Juego de azar que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños gigantes pequeños de besos extraños Amor Amor de hombre Puñal que corta Amor 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 Porque quiere quererte corazón No encuentro otra razón Canto de gorrión Que pasea por mi mente Que pasea por mi mente Anda brindate Si me estás queriendo tanto Si me estás queriendo Eso es ¡Gracias!